Diputados de la Asamblea Nacional llevaron a cabo la juramentación de Ana Julia Guido como Fiscal General de Nicaragua y a Julio César González como Fiscal General Adjunto. El acto se llevó a cabo durante una sesión especial en Nandaime en honor al 154 aniversario de la muerte del General José Dolores Estrada. Ana Julia Guido, Fiscal General de Nicaragua, y Julio César González, Fiscal General Adjunto, rindieron la promesa de ley para la toma de posesión de sus cargos, siendo juramentados por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. La juramentación se da luego de que el pasado 11 de agosto el Parlamento eligiera con 89 votos a favor a Guido como Fiscal General y a González con 87 votos como Fiscal General Adjunto. En dicha sesión especial en homenaje al General Estrada, el presidente del Poder Legislativo, dijo que se estaba haciendo honor a un héroe nacional que mostró cómo enfrentar la intervención extranjera. ¡Gracias! ¡Gracias!